Y con los buenos días recibimos al profesor José Peseiro, director técnico de la Vinotinto. Desde Portugal nos atiende acá en Conexión Goleadores. Un gusto para Esteban Rojas y mi persona, Alfredo Colonís, conversar con usted. Y bueno, primero que nada, saber que está bien el tema de la pandemia, cómo lo ha venido llevando. Y sobre todo, imagino que hay algo de tranquilidad por empezar a ver a los Vinotintos jugar, porque ya varios han empezado acción. Así que buenos días, profe. Buenos días, Alfredo y Esteban. Gracias por la invitación. Un abrazo fuerte para todos los que nos escuchan, que están luchando como todos contra esta pandemia. Un abrazo de solidaridad. Decir que es importante también cumplir las reglas, cumplir con todo lo que los directivos de la salud y los políticos nos están pidiendo para erradicar esta catástrofe. Mira, en Portugal estamos mejor. Estamos poco a poco saliendo para hacer la vida normal. No tenemos confinamiento en este momento, no tenemos cuarentena, estamos libres, pero claro que la vida no es lo mismo. No tenemos las mismas personas en el restaurante, no tenemos las personas en la calle, pero poco a poco estamos volviendo a la vida, que no es normal, como te digo, porque los vuelos son 5% de los vuelos que teníamos, y mucho teletrabajo. La economía no está moviendo como estaba antes, pero creo que estamos mejor. Algunos contaminados en las últimas dos semanas, creo que han venido de alguna irresponsabilidad. Algunos jóvenes que organizaron fiestas, porque no podemos estar más de 10 juntos, y con las precauciones que tenemos que tener. Pero los jóvenes, como saben, se gustan divertir. Entonces, hicieron algunas fiestas que llevaron a tener algunos puntos de contaminación, más en Lisboa, que nos preocupan, pero creo que no es tan grave como ha sido, porque también las fatalidades bajaron mucho. Tenemos dos, tres, cuatro fatalidades por día, claro que si se muere siempre mucho, más que día a día pensamos que va a resolver. Vamos a ver si las cosas van a mejorar. Ahí sé que las cosas están peor. Esteban. Bueno, profesor, ¿cómo ya en esta especie de levantamiento de medidas de confinamiento en algunos países ha venido abriendo la posibilidad de que los jugadores empiecen a tener actividad con sus clubes? El último en esta semana, inclusive en China, con Salomón Rondón, donde había sido el inicio de la pandemia. ¿Cómo ves ese reinicio o esa reanudación de actividades de los futbolistas venezolanos? Mira, tenía una, tenía alguna, alguna disparidad, porque en Europa se está jugando, como sabes, en Francia, no, en Bélgica también, algunos países no están ahí, pero también los casos que tenemos, los dos que tenemos aquí están entrenando y jugando. La Rusia, España, Italia, Portugal, Inglaterra, inclusive, y aquí se está, como te digo, entrenando y jugando. Y en charlas que estuve con ellos, lo sabemos que las vacaciones tienen 8 días, 5 días, y se retomará a otra liga, a algunos países un poco más tiempo. El problema será más la América Latina, la América del Sur, porque tenemos que decir que el pico de la pandemia estará ahí ahora, ahora. Y mira, si el pico de la pandemia en Portugal, solo dos, un mes y medio después, empezamos jugando, entrenando, ahí no sé cómo va a ser. Sé que tiene algún problema, es que no están jugando en ningún país. Claro que ahora, hoy se va a jugar una vez más en Brasil, en el Rio de Janeiro, en el estadual. Se va a empezar una vez más, pero otros estaduales no han pensado. Algunos países, algunas equipas están entrenando, pero no están juntos, están aún con restricciones de grupos. Y por eso te digo, hay una disparidad muy grande que nos... nos obliga a estar en contacto permanente con ellos, saber lo que está pasando, lo que está proyectando. En MLS, como sabes, se va a jugar en inicio de junio, las equipas van para ahí cinco y cuatro, cinco o seis de junio, van para ahí para California, para... Miami. Para Miami, para jugar la fase de grupos, pero también sabemos que las equipas que perdieron la posibilidad de jugar el playoff también están... van a cerrar la liga, a pesar de, creo que se va a jugar muy próximo, muy temprano la próxima liga. estamos a analizar, evaluar lo que se está pasando y hablando con ellos y tirando conclusiones porque también no lo sabemos porque no está ainda concretizado, no está objetivado cuándo será el primer partido a la primera fecha FIFA. Sí, profe, precisamente al respecto de eso, la FIFA ya ha dicho de septiembre mantener la fecha, pero viendo el panorama lo veo realmente complicado, con suerte octubro, noviembre, hay personas o hay países donde creen que no se va a jugar hasta 2021 la eliminatoria, ¿no? Ha evaluado los posibles escenarios de retorno porque por ejemplo Gareca de Perú planteaba hacer monitoreo y trabajar en algún caso de emergencia porque supongo que ahora la paranoia es inversa, antes de Europa se tenía miedo que llegaran vuelos por el contagio, ahora es al revés porque el pico está a este lado del mundo, que de Latinoamérica vayan los contagios para allá, entonces entre esas ideas que van surgiendo Gareca, el técnico de Perú decía para trabajar con jugadores del patio por si acaso tocaba jugar con ellos en la eliminatoria, César Farías venezolano también quiere echar mano de los jugadores del patio aunque Bolivia prácticamente la selección son 90% jugadores que juegan en su liga, usted que se ha imaginado algunos escenarios alternativos de arranque de eliminatoria? Mira, lo problema es que el mundo es global, estamos en global, podemos pensar en Bolivia, en Perú y en los otros, creo que no podemos pensar que puede entrenar Bolivia, Perú y en los otros van a jugar y en Europa y en los países donde están las mejores ligas van a permitir que los jugadores van para el centro de la pandemia? Eso se puede equacionar. Mira, y la liga venezolana ha impensado? No ha impensado. ¿Cuándo va a impensar? Claro. Hay muchos temas para discutir, para hacer, creo que no quiero, mejor no especular, claro que Farías tiene una idea y Careca también y la respeto, más que lo que va a determinar son las decisiones de FIFA y creo que la UEFA tenía mucha fuerza también para eso, la Comebol, claro, todas las confederaciones, tienen una opinión, pero el problema en este momento es de salud y si Europa se está jugando en el continente americano no se está jugando y no se sabe cómo va a ser porque como dices, me dijiste, pero sé porque siempre tenemos, comparando las noticias, están aumentando los casos, la contaminación y aquí se discutió mucho en Portugal para empezar la liga y las condiciones de salud, la prevención que se ha hecho con un despenio económico muy grande, muy grande, porque las equipas están haciendo los controles a cada tres días para poder jugar a cada tres días, tienen una serie de precauciones, de cosas que se están manejando para poder jugar con seguridad, es posible hablar así, por eso te digo, no lo sé, para mí es mejor jugar en septiembre, para mí es mejor jugar en la Copa América anterior, porque ahí tenía 10 días, 15 días para entrenar jugadores, para los conocer mejor, para podermos hablar un poco más sobre nuestra idea de juego, para poder jugar, para poder por algo en equipo y solo lo perdemos, porque jugar un partido de cualificación del mundial tienes tres días de entrenamiento, la Copa América si lo jugásemos teníamos un mes creo yo, juntos, y un mes juntos podríamos desarrollar más lo que queríamos para nuestro equipo. Y esa imposibilidad de hecho de poder hacer esa concentración larga que evidentemente estaba en los planes, ¿qué tanto está afectando o qué tanto está afectando la planificación que tenía José Peseiro? O sea, ante esa ausencia de esa concentración larga y no parece que vaya a haber un margen para poder hacerla, ¿no? ¿Qué ha pensado José Peseiro para contrarrestar eso, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de acciones ha ido llevando a cabo? Esteban, afecta más los entradores nuevos, afecta más yo que ha llegado a Venezuela, también a Correio que ha llegado a Ecuador, los nuevos que seguro que afecta más, ¿qué estamos haciendo? Mira, viendo cada vez más vídeos, construyendo vídeos individuales de jugadores en su performance en equipo en vino tinto, pero también en su performance en los equipos, jugadores que han venido hasta ahora en equipa nacional, otros que no vinieron, otros que vinieron mas rolaron muy poco, ir a charlas que constantemente y assiduamente tengo con ellos, hablo muchas veces con ellos, hablando de todos los temas, de los temas de su vida, de sus intereses, de su responsabilidad, de su contrato que tienen, cómo están las cosas caminando, cómo se están entrenando, cómo se están jugando, cómo más gustan de jugar, la posición que más gustan de jugar, aquello que me gusta más poner en equipo, aquello que más fuerte en este equipo y que Rafa D'Amel aposten en vino tinto, aquello que podremos hacer más, eso tiene partido de esos puntos, tres puntos importantes, primero evaluar cada jugador y la equipo en sí y charlas que ha tenido con ellos todos, la lista larga, unos 44 que continuamente hablamos sobre todos los temas y tenemos conversaciones claro, muy importantes, claro, que puedo decir, si una equipa se pudiese entrenar hablando sería muy bueno, pero no es verdad, una cosa es hablar, trocar algunas opiniones y tener alguna conexión y poner algo en su cabeza para maturar sobre las cosas que queremos hacer y después más importante es poner eso en la cancha en entrenamiento y como sabes, ahí no tenemos los 10 días, tenemos 3, 4 días lo que podremos hacer, lo que estamos haciendo, hablando más con ellos, hablando más sobre todo y teniendo viendo más videos para ver las características de cada uno, cada uno puede aportar más y cada uno puede aportar más las ideas que queremos para Vino Tinto. precisamente viendo el tema de los videos y yo le he seguido la pista en las entrevistas que ha realizado que no son pocas por cierto, he visto bastante la... Muchas mismas. Quería hablarle que usted hablaba que al venezolano le costaba el juego asociativo y quería comentarle algo aquí cuando cambió definitivamente el fútbol venezolano con la idea de Richard Páez su periodo fue de fútbol asociativo pero ¿qué ocurre? No sé si ha tenido chance de ver videos al menos también es un poquito muy atrás empezando el siglo pero aquí ha sucedido algo que se ha ido borrando la huella histórica de un periodo es decir después de Páez vino César Farías que usó un juego con una defensa sólida pero muy vertical muy de contragolpe después sale César Farías viene el periodo de de Noel San Vicente intenta hacer algo con el pressing alto no le salen bien las cosas y después el periodo de Rafael Dudamel en el que bueno hubo inconsistencias al principio de lo que se quería jugar al final encontró un camino con una defensa sólida también con transiciones rápidas con contragolpes quizás no con muchos efectivos entonces esa huella táctica que ha dejado la vino tinto al menos en lo que va el siglo 21 la ha analizado por ahí ha podido sacar alguna conclusión adicional a lo que ha visto y bueno usted sé que tiene la idea de quizás añadir un poquito más de posesión cuando tenga chance de asentarse pero de la continuidad de lo que viene trabajando Rafael Dudamel y esa huella histórica de la evolución de la vino tinto ha podido echarle un ojo mira eso es lo que tenemos que manejar es verdad que para poder para poder para ser una filosofía de juego asociativo no se empieza en una equipa nacional pensa en la formación eso es el primer paso creo que no puedes querer asociar y tener un juego asociativo si de niño no tienes una escuela de entrenadores que promueve los juegos asociativos lo promueve las características de jugadores venezolanos lo promueve la creatividad imaginación o aroma que América Latina toda creo tiene y Venezuela tiene esas condiciones porque el primer punto creo que para transformar el juego más directo en más asociativo Venezuela necesita de una metodología que pueda abarcar los entrenadores y la formación de entrenadores en Venezuela ok después decir que es verdad que los cambios que los entrenadores hicieron para buscar los resultados para buscar si no podía jugar cara a cara porque no tenía esas competencias de jugar un fútbol asociativo y jugando contra los otros así claro que los entrenadores buscaran una forma de jugar un poco más consistente porque también es verdad que la defensa se entrena con menos tiempo se necesita para entrenar la defensa la complexidad de la ofensividad necesita más tiempo para entrenar también aquí el problema del contexto de la equipo nacional que tiene menos tiempo de entrenar pero lo que vimos hasta ahora es la verdad que Rafael de Mera ha dado mucha consistencia defensiva al equipo un contragolpe una transacción ofensiva un contragolpe como podemos hacer el contragolpe en español muy fuerte no muy asociativo un poco más directo más una equipa que ha conseguido tener competitividad para discutir el resultado no discutir el partido porque el partido tenía una corrente más por lo menos cuando estamos hablando jugando con los mejores equipos pero la verdad es que llegamos a una conclusión hasta ahora no conseguimos estar en el Mundial no ha conseguido estar en la final de la Copa América pero creo que todo esto hasta ahora ha sido un proceso de evoluir como te digo de camino ha sido un camino un camino que todos hicieron hablaste los cuatro un camino que todos hicieron y quizá creo que hable eso dos tres veces cuatro veces podría ser que Rafa Damel si ha continuado en equipo nacional tenía un segundo plano tenía una fase más de adelante porque es verdad que también en los últimos partidos amistosos vimos una equipa proponiendo más el partido teniendo un poco más de ofensividad teniendo un poco más de balón creo que podría ser porque creo que para estar en el Mundial no es suficiente especular por eso digo lo que más importante queremos tener es asegurar si es posible las cosas buenas que están hechas la consolididad defensiva la consistencia la forma como la equipa se está junta y compacta para defender como los oponentes no conseguen tener mucho espacio para crear oportunidades pero también es verdad que después el contra-ataque tiene dos tres jugadores un poco más directos con pocos jugadores llegando poco asociados esperando siempre un golo y como digo especulando con el partido eso queremos mantener pero también dar un poco más porque si hasta ahora la equipa no ha conseguido estar en el Mundial y no ha conseguido estar en la final de la Copa América mira tenemos que hacer algo caminando y creo que lo que quiero es dar un paso más adelante de que todos hicieron bien porque seguro que la equipa nacional que ha sido la monta o la imagen más importante para que los equipos del mundo venga ahí sacar jugadores la vino tinto lo más importante los empresarios los agentes los clubes cuando van levar o atraer un jugador para sus equipos lo que más conta es la equipa nacional o equipa nacional de sobre 20 en 2017 o que la equipa nacional tiene hecho y las cosas tienen han hecho con calidad porque la equipa se caminó mucho desarrolló mucho y desarrolló jugadores que están jugando Europa y la equipa nacional ha jugado con competencia por ahora por ahora que queremos ser un poco más ofensividad defender un poco más arriba tener un poco más de balón sabiendo que eso no se puede cambiar así muy rápido muy temprano porque ahí puede estar en causa la consistencia la confianza y la autoestima de equipo eso es importante también decir y también decir que es verdad que la equipa ha jugado algunas veces y hablamos de los últimos partidos amistosos contra Japón por ejemplo es amistosos entonces es solo pasar un poco y tener la crencia de que hacemos amistosos podemos hacer en partidos oficiales que es un poco diferente la crencia la confianza la autoestima de podernos hacer las cosas que hicimos contra esos partidos en partidos oficiales que es muy importante es un camino difícil seguro es un camino que yo ha desafiado aposto ahí en lamentos derradores en que todos lo quieren y que tenemos que hacer con muy inteligencia con equilibrio consistencia porque no se puede cambiar un estilo de juego en cuatro días no se puede cambiar un estilo de juego en un año con tiempo con calidad con capacidad por eso ha dicho siempre que el primer partido que haremos será la base de lo que la equipa estaba haciendo aún por encima sin tener los 10 o 15 o 20 días que teníamos de Copa América me entiende o no o tenga un poco más de acuerdo de acuerdo en ese en ese proceso que va a ser largo de cambiar un poco la 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 forma de jugar de la de la selección vino tinto de ir incluyendo esas ideas propias que que usted tiene este en esta en esta situación de pandemia que obviamente ha ido echando atrás los planes y ha ido y ha ido obligando a replantearse cosas que 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 escenario se está planteando José Peseiro para poder como ir precisamente como para poder ir introduciendo ideas no y ir haciendo esa esa evolución de la vino tinto hacia hacia la vino tinto que tiene en mente irla haciendo realidad no qué cosas qué ideas piensa usted ir metiendo poco a poco no o sea qué bases hay que sentar primero luego qué hay que ir empezando construyendo poco a poco piso a piso digámoslo así en ese edificio que proyecta Peseiro qué elementos quiere ir agregando mira lo plano táctico me estás preguntando lo plano táctico correcto mira que es verdad que la fuerza de vino tinto es una defensa muy compacta juntos todos muy solidarios defendiendo y después un contragolpe por las bandas o directo con delantero y llegando ahí un rodador de banda en primer punto queremos asociar un poco más ok en vez de tenermos dos rodadores tenemos tres en contragolpe o cuatro en contragolpe ok no hacer solo un contragolpe directo y muchas veces perdiendo el balón más un contragolpe más asociado ok eso un punto segundo punto tenemos una idea de presionar arriba en la salida del balón de oponente ¿por qué? porque entrenar la defensa no es necesario mucho tiempo ¿entiendes? el oposicionamiento entrenar bien el oposicionamiento de salida del oponente porque si ganamos el balón en la salida del oponente estamos más cerca de la portaria después poder desarrollar más una posición no te digo que la posición para atacar más para quitar la iniciativa del oponente porque también no podemos pensar que los rodadores de banda que tenemos los carrilleros de un momento para otro van a conseguir jugar un juego interior más por dentro y que la fuerza que tiene es el rodo de bandas por eso tenemos que no desvirtuar las características la calidad de rodadores que tenemos tenemos rodadores muy fuertes de la banda entonces claro que para nosotros nuestro ataque mejor con espacio en las espaldas del oponente no queremos ahora estar siempre arriba presionando porque los rodadores que tenemos no tienen un desarrollo por ahora de tener el balón siempre ahí delante ahí sería que los rodadores de banda vienen dentro de jugar el robo interior cambiar el robo interior con el robo exterior y no se hace un día dos días tres días se puede hacer pero te digo con calma con serenidad por eso te digo la base es más importante continuar con el contragolpe asociar un poco más al contragolpe poder presionar un poco más arriba y poder tener un poco más de balón desarrollar eso con más dificultad claro que pediendo tiene que ser porque si un rodador de la banda está en la banda otro rodador tiene que ir dentro para asociar o un medio un medio tiene que ir más arriba para asociar porque también es verdad que el rodador ha jugado algunas veces en 4-3-3 incluso los medios no llegan delante pero también ha jugado con 4-2-3-1 en que tenía un segundo un rodador en la espalda delanteiro que se asociaba un poco más por eso te digo podría ser el camino que Rafael de Melo estaba intentando hacer y eso tendrá que hacer poco a poco porque si me dice ah mas Peseiro quiere presionar siempre mentira podemos hacer o queremos tener más balón que Brasil mentira no podemos hacer queremos tener capacidad para desarrollar un momento más si me dicen ok en el primer partido conseguimos tener más dos minutos de posición que en el último partido bueno y te digo no tanto para atacar más para controlar o quitar a iniciativa del oponente otro problema será porque cuando jugamos en casa cuando vamos jugar en Venezuela es muy difícil especular por eso los resultados no son tan buenos por eso se queda difícil cuando una equipa tiene un estilo de especular después cuando van a jugar en Venezuela tendrá más dificultad de jugar contra equipos también especulan con el partido porque van a jugar fuera y ahí como te digo tenemos que cambiar algo cuando vamos jugar en casa con equipos que no tienen los recursos de las mejores equipas de América Latina y estoy hablando de Brasil Argentina Colombia Uruguay así Chile así tenemos que tener más balón más ofensividad presionar un poco más arriba tenemos que nos por un poco más en el partido para hacer los puntos en casa que tenemos que hacer así es precisamente hablando para hacer una acotación siento en sus palabras un poco que que es apuntar en principio y luego y luego y luego por supuesto se irán agregando elementos pero en principio es un poco hacer menos dependiente a la selección nacional al menos cuando 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 va arriba o al menos para intentar vulnerar al rival hacerla como menos dependiente del juego externo digamos en los últimos tiempos Venezuela ha dependido demasiado del juego de sus exteriores para poder hacer daño al rival en primer me quiero decir que todo lo que estoy diciendo no tiene crítica para todos que trabajaron en Venezuela porque todos hacen un trabajo bueno en mi opinión tan bueno que cada vez más tienen jugadores jugando fuera de Venezuela después no puedes no puedes tener un estilo de un juego que va a matar la característica de jugadores que tenemos ok tenemos jugadores de bandas y ha sido jugador de bandas que ha creado una dimensión adecuada al estilo de Rafa D'Amel y Farias y así ok mas poco a poco tenemos que dar un poco más de herramientas herramientas opciones competencias a rodas de bandas para de dentro jugar claro cada uno tiene sus características algunos lo hacen mejor que los otros como aquí hablar algunos rodos de bandas gustan más jugar por dentro de aquí fuera otros más por fuera mas claro que con entrenamiento con 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 tener esa visión de 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 juego exterior interior y eso cuando cuando estamos jugando en casa contra podemos decir cuatro o cinco equipos nacionales tenemos que hacer para crear espacios no es suficiente tener puntos de comunicación solo exteriores tenemos que tener interiores también y los laterales pueden jugar por dentro también no solo por fuera puede estar el jugador de banda por fuera y el lateral el carrillo de lateral viene por dentro de jugar si quedáramos con seis y los ochos ir ahí o un segundo delantero bajar ahí por esa zona de espacio entre linhas como hablamos espacio entre linhas ¿saben dito no? en español? sí sí y porque el fútbol actual y si tienes que asociar el juego tienes esa tienes que tener esa competencia que me dices que podemos hacer eso rápidamente o muy temprano no pero podemos poco a poco hacerlo mira y que no es novedad porque cuando jugaba Sabarino Sabarino viene a jugar dentro por ejemplo ¿no? claro Otero va por dentro también Otero también ha jugado como segundo delantero Otero como segundo delantero tienes ejemplos estoy hablando pero también muchas cosas se hicieron no 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 que querían también hacerlo y serán algunas veces ¿ok? No puedo estar aquí a decir que no que a equipo nacional no es tenemos que hacer un poco más porque la conclusión que tenemos es ok la equipa nacional ha desarrollado mucho mas mundial no y la última vez en la última posición o no es verdad en la copa américa ok llegamos los cuartos con con Argentina nos perdemos claro Argentina también tiene mejor calidad y un juego que ha gustado después de un partido dos veces me ha gustado mire siguiendo que nosotros nos apasiona el tema del debate táctico el juego interno fíjese para este ciclo o mejor dicho para el ciclo de Rusia 2018 Tomás Rincón pierde a su compañero en la primera línea de volantes lo que da facilidad para jugar al 4-4-2 al 4-2-3-1 y se ha estado buscando como una especie de compañero porque Tomás Rincón es más de salida y desde que ha estado en Italia en Torino es un interior que se proyecta mucho también esa primera línea de volantes hay mucha expectativa por su calidad táctica por su técnica de Yángel Herrera pero Yángel Herrera es un jugador que ha estado retrocediendo él era enganche cuando jugaba en segunda división en Monagas y es otro jugador que tiene muy buena salida y aparte que se proyecta y tiene pegada a buena distancia a Dudamel le costó un poco a principio amalgamar a los dos a Tomás y a Yángel por lo mismo porque las proyectos se proyectaban mucho y era un tema el retroceso y por eso llega la figura de Junior Moreno que hace la especie de 5 que se coloca delante de los centrales y permite la proyección de los dos tanto de Tomás como de Yángel Herrera pero Yángel en Granada he visto y también lo vio Dudamel en su momento que estaba teniendo más funciones de quita de pelota de ir para atrás y eso permitió la inclusión de Rómulo Otero en los partidos amistosos que usted menciona en la UCB que se utilizó en Caracas perdón que se utilizó el 4-2-3-1 con la inclusión de Otero ha conversado con Yángel Herrera con Tomás con Junior sobre cómo cómo ir mejorando esa digamos entre comillas primera línea de volantes porque a ver si terminan haciendo sus funciones de relevo correctamente Tomás y Yángel puede dar la potestad de tener un tercer volante ofensivo o un segundo delantero pero si necesitas un poquito más de defensa y ha sido demostrado en los últimos partidos necesitas a Junior Moreno para cortar No quiero hablar de individualidad porque tenemos más cincos y más ochos tenemos más jugadores jugando en la posición de Moreno y más jugando en la posición de Ricón y de Henry Herrera y de los otros de Otero sería no sería muy bueno en este momento que no he entrenado una vez con ellos y estoy hablando con los 44 estar aquí expresando un 11 y todo puedo expresar si quieres me puedes decir mira para mí yo no lo voy a decir la verdad es que hablamos hablamos sobre que donde más gustas de jugar donde te más sientes bien para jugar y hablamos con todos sobre eso mucho tiempo de charla y hasta ahora ha sido mucho tiempo hablamos hablamos de cada uno donde más se siente confortable jugando donde en la banda dentro más como 6 más como 8 más como 10 así como hablamos donde más gusta jugar en Venezuela en qué ciudad en qué estadio me gusta más jugar mira los hábitos las reglas de equipo nacional las reglas fuera de la cancha en la cancha mira muchas cosas hablamos y también esas como te sientes más pero mira si viste el Torino ayer o si ves Granada algunas veces Granada algunos momentos ves lo que consigues ver Herrera llegando en la área cerca de la pararia con Torino algunas veces Rincón se queda más detrás mira eso tiene un cambio tiene un regalos que cada uno tiene sus características cada uno puede aportar claro que cada uno más importante que cada uno no va a perder sus características las características que tiene ha sido que construyó la su carrera de jugador después cada uno puede adaptar el estilo y la idea que queremos como entrador y después tenemos oponentes es que algunas veces tenemos que tener un 5 para nosotros se llama 6 más fixo porque jugamos con un oponente que es muy fuerte y otra vez y no podremos jugar con tanta ofensividad otra vez podremos jugar sin 5 porque tenemos que tener más ofensividad es un problema no un problema solo de las características que tenemos pero también la estrategia dependiente del oponente que tenemos mira si tienes jugadores de oponente que pisan mucho los pasos entre líneas mira es necesario indispensables tener un 5 ahí para poder para los 8 presionar y los 5 hacer un poco de posicionamiento de basculación y cerrar los espacios si no si tenemos que jugar en casa pegar más el partido por ventura podemos no jugar con 5 y jugar con los 2 un poco más más libres eso depende como te digo de los momentos de cada uno la idea que tenemos de los momentos de cada uno y de los oponentes que tenemos por delante a cada partido veo evidentemente al estar en una fase todavía de planificación digamos porque en la realidad no ha podido por las circunstancias trabajar en cancha con los jugadores evita va a evitar pues individualizar el análisis ¿no? sin embargo quería comentarle cómo ve en particular la situación que se encontró en la selección con el tema de los laterales ¿no? no es precisamente la zona de la cancha donde haya mayor riqueza de elementos ¿no? digámoslo así sin menospreciar a los que están pero si es verdad que que es una zona del campo donde el abanico es menos amplio a la hora de escoger ¿no? ¿cómo maneja usted en lo personal esas dos posiciones ¿no? la de los laterales mira no creo que el problema esteja en laterales mira si tengo un estilo de especular con el partido y pongo los laterales para no salir ¿dónde es la responsabilidad? ¿laterales o de quien pone el estilo? me pregunto mira si quiero una equipa especulando y hablo con los laterales mira si queda ahí porque era en la línea de cuatro no sé si ha sido así porque estamos pegando laterales porque no llegan arriba también se puede preguntar así o no laterales no llegan arriba porque no lo querían no lo podían o le decían para no llegar entiendes por eso creo que no no se puede estar diciendo que bueno el tema siempre se habla en Venezuela porque no un jugador surdo o izquierdo o de la banda izquierda mira si tienes un bueno y si no tienes ¿qué vas a hacer? claro sí por eso se lo por eso se lo pregunto porque digamos es la es un área donde hay menos efectivo no pero es una recurrente no pero mira algunas equipas juegan con laterales jugando con la derecha y no es eso que claro si me decides si quieres llegar con un lateral ahí delante para cruces es importante tener un surdo pero si el lateral no es surdo puede jugar por dentro y el rodor de la banda se queda en la banda ¿qué puedo decir aquí? estamos viendo los rodores que tenemos los que rogan mira y machis y todos los rodores que tenemos la banda rogan con la banda izquierda rogan con la perna izquierda ¿cuántos tienes? ¿cuántos tienes? hablamos de machis hablamos de Soteldo ¿alguno juega con la perna izquierda? ninguno se habla del lateral y no se habla del carrilero ¿cuál es la diferencia? no creo que sea un tema principal porque todo el tiempo pregunta lo mismo ah pero el lateral no tiene juega solo con la derecha mira Soteldo macho murillo todos no tienes uno ahora esto no hay roles en el fútbol el fútbol es un juego de roles del rol que se le asigna al jugador y cada vez tienes más izquierdas jugando en equipos nacional estoy hablando de laterales sí tienes más jugando la banda no es muy fácil encontrar eso no es un tema los jugadores mejores tienen que jugar después si no tenemos rodores con la perna de esta banda para jugar con la derecha y hacemos combinaciones acciones y otras dinámicas que yo tengo que hacer los laterales no llegar arriba creo que tiene a ver con estilo de juego a ver con la forma de especular especular si se especula mucho y si se quiere la línea de cuatro siempre composta muy difícil llegar ahí exacto claro le voy a robar una frase Esteban él dice que Roberto Rosales es nuestro mejor lateral derecho y nuestro mejor lateral izquierdo también lamentablemente ahorita Roberto Rosales no está teniendo la continuidad que había tenido tras tantos años en la élite europea ha jugado ayer pero no ha tenido la misma continuidad ayer ha jugado ha jugado a la otra derecha e incluso le ha tocado también jugar de volante ofensivo en el esquema de Javier Aguirre pero no no ha sido ese titular de campaña completa como nos tenía acostumbrado ha conversado con él ahí era jugado ahí era jugado no mira cuando lo ha visitado en España él ha perdido la posición de titular después entró dos veces para cambiarlo entró con la equipa perdiendo y una vez consiguieron llegar al empate y ayer ha llegado a titular siempre los partidos los queremos ver ayer ha jugado de entrada del partido 11 tenemos otros para jugar en cuanto a nombres que venían manejándose como como posibles retornos y bueno ya sabemos todo lo que sucedió con la situación de Joseph Martínez este un regreso para el cual usted estaba un poco abonando el terreno ya había comunicado ya se había comunicado con Joseph Martínez ya había habido inclusive algunos acercamientos entre entre los jugadores que bueno que habían tenido lamentablemente diferencias en las cuales en este momento no vamos a profundizar porque porque no es la idea viene esa lesión pero ya estamos viendo a Joseph Martínez empezar a hacer algunos trabajos muy 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 todavía en fase inicial de recuperación de esa lesión está teniendo comunicación con con Joseph en este monitoreo de este proceso de recuperación de lesión que está ya empezando a avanzar digamoslo así si estamos comunicando con todos todos siempre que hace una comunicación hablo con todos y no no creo que hasta ahora tenga hablado más con uno que con otro hablo con todos que pertencem a la lista larga claro que si está lesionado si está afortunadamente con un problema que tiene y que va a llevar algunos meses más claro que claro que estamos hablado con todos hablamos con todos claro que la situación de él es más preocupante porque tiene una lesión mas como te digo queremos que se va a recuperar rápidamente el problema creo que está solucionado y cuando estemos todos juntos cara a cara se va a resolver totalmente y queremos que se va a quedar bueno mas como te digo el control y las conversaciones que tenemos con todos los jugadores que están ahí en esta lista larga así es profe hablando de bueno evidentemente el análisis se tiene que hacer como lo ha hecho de forma remota pero el escauteo bueno es un término de béisbol el escauteo de avanzada el espionaje del rival para adaptarlo un poquito como ve el resto del vecindario con Mebol en cuanto a selecciones sabemos que Brasil es otra cosa está en varios peldaños arriba Argentina atrás está ya últimamente pero tiene muchísimas figuras Colombia se ha visto como un equipo fuerte pero como evalúa en especial los que usted considere los rivales directos con quienes se va a pelear esos cupos al mundial como los ve en este momento si ve alguno en fase de cambio generacional y se ve aprovechar ese rival cuénteme un poquito como ha analizado a los rivales del vecindario con Mebol en especial esos que pudieran ser los rivales directos por el cupo siempre sabemos que tiene las sesiones con recursos muy buenos y hablaste de Brasil Argentina Colombia también podemos hablar de Uruguay claro no 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 creo que cada cada equipo nacional tiene algún momento de recuperación de regeneración de jugadores mira Perú ha sido una sorpresa en el último mundial la próxima queremos ser nosotros queremos ser una sorpresa estar en Qatar eso y por eso te digo tiene algunas que que tiene más recursos tienen jugadores jugando en la equipa del mundo mas también la proximidad se está dando un poco más porque también las otras equipas nacionales de ahí están desabrochando jugadores buenos también y están también jugando en Europa y jugando en América Latina y jugando en MLS si hace 20 años tienen 3 4 países donde salían jugadores para jugar en Europa ahora todas equipas nacionales tienen jugadores jugando ahí incluso Venezuela incluso nosotros y eso nos da un equilibrio mayor me da una 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 visión que no está tanto así para abajo y para arriba mas un poco más cerca eso me da no conforto me da esa es la realidad que veo tiene cada vez más equilibrio entre equipas nacionales para disputar para pelear por la posición ahí sabiendo que tiene 4 Chile también claro que está en una fase de reacción una equipa nacional muy buena con jugadores muy buenos también que normalmente los 4 o 5 están ahí siempre como te digo Perú ha sido hasta el último mundial por eso no es como te digo paso a paso partido a partido y cada momento cada momento nos dará algunas relaciones otras informaciones que en este momento no las queremos partillar compartir porque habrá una única sabemos que es difícil más tenemos ambición motivación y confianza confianza que podemos pelear por estar en 2022 en Qatar y no estoy brumando estoy hablando en serio Esteban te robo el turno para enlazar otro porque precisamente de Sudamérica como se imagina que ha recopilado sobre las particularidades de jugar acá ir a la altura que es asfixiante uno como periodista que no corre se asfixia con esos 3.400 metros sobre el nivel del mar después puede jugar en un calor sofocante como Barranquilla que ha recopilado sobre sobre esa labor de ser de visitante que siempre es complicado pero acá hay unos elementos adicionales casi que por país que se deben considerar Mira también he hecho parte de mis charlas con Raúl también ese tema y les pregunto mira como cuando rogaste en La Paz como te sentiste cuando rogaste en Quito como lo sentiste cuando rogaste en Barranquilla con caliente humedad como lo sentiste y todos me dieron una respuesta claro que algunos me dijeron algunos no rogaron ahí como sabes farías hacía aquel sistema de preparar una equipa para rogar en altura y y otra rogar no tienes ese tiempo ahora no tienes ese tiempo para preparar una equipa para rogar en altura la FIFA no te no te permiten y cada vez más los rogadores de equipa nacional están jugando fuera entiendes si a 15 años 10 años tenías posibilidad de tener en la liga visualana que respeto y tiene calidad mas como sabes muy temprano los rogadores jóvenes con calidad están saliendo de la liga visualana y si a 10 años tenías más rogadores con calidad en Venezuela y podrías hacer esa forma de entrenamiento específico para adaptar a altura en este momento no tienes esa posibilidad porque los rogadores más importantes te digo de los 44 tres están en Venezuela los 44 entonces como podías hacer eso todos decían que se sentir mejor cuando se sentir mejor han sido cuando farías hecho una preparación específica para rogar en altura ahora no es posible ahora si no es posible hacer una preparación específica tenemos que hacerlo mentalmente sinceramente la mente no estar dependiente del cuerpo mas el cuerpo dependiente de la mente y eso claro porque escucha claro que si me decís que los rogadores que están jugando en Kudombi en Chile que tienen alguna adaptación es verdad mira para mí estaba un poco más habituado La Paz no pero aquí que es menos tiene habitación mira muchos sufrieron más con Barranquilla que con Quito hoy les pregunté mira míster lo calor y la humidad mata más que Quito no estoy hablando de La Paz hablando de Quito comparando la altura con los problemas de humidad y de caliente algunos me expresaron que es peor en Barranquilla más mejor el ambiente también me dijeron mira el ambiente en Barranquilla es muy bueno claro la competición entre dos países rivales entre Colombia y Venezuela tiene rivalidad también acrescenta y da también ánimo a una equipa que está peleando como Portugal cuando va con España a jugar con España lo mismo claro cuando ya nos habla de ese objetivo de convertir a Venezuela en la próxima sorpresa mundialista pues evidentemente eso pasa por análisis del análisis del juego propio análisis del rival también análisis del calendario y veníamos hablando un poco de los rivales quería preguntarle cómo se plantea usted esta siguiente situación que le propongo o que le voy a relatar sabemos que hay que tener paciencia con los procesos sabemos que las cosas no son de un día para otro y sabemos que usted está empezando un proceso sin embargo esa primera doble fecha en el mundial trae dos rivales de los que llaman para Venezuela rivales directos o sea rivales con los que uno en teoría si está aspirando al mundial va a tener que pelear directamente los cupos son estos rivales a veces se dice que el partido en ese caso no vale tres puntos sino inclusive seis puntos hay gente que llega a extremar esa situación para para reforzar la importancia de vencer a los rivales directos cómo hacer ese equilibrio en el análisis ahora del calendario que viene de bueno es un proceso que estoy comenzando sé que tengo que tener paciencia en lo personal y creo que el mismo y creo que el entorno de la Binotinto debe estar consciente de eso pero también está esa necesidad de sumar puntos temprano contra rivales directos porque precisamente una de las cosas que ha golpeado Venezuela es a veces perder puntos frente a rivales directos porque por ejemplo yo siempre pongo un ejemplo de la eliminatoria no de 2018 sino de 2014 que manteniendo la misma cantidad de puntos manteniendo la misma cantidad de goles marcados y recibidos simplemente cambiando una victoria por otra cambiando por ejemplo Argentina por Uruguay las cuentas serían otras entonces cómo ves esa situación de estar comenzando de tener que construir con tranquilidad lo que viene pero también tener una doble fecha en la que vamos a encontrar rivales directos y por ende va a ser una doble fecha clave a pesar de estar solo arrancando la eliminatoria ¿estás hablando de quién? Colombia Paraguay Paraguay Colombia está siempre mundial siempre ¿no? claro que no es la misma cosa mira para nosotros rivales son todos y queremos y queremos ganar a todos mira si no pensamos así no vale la pena en pensar una 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 competición una 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 después los tres puntos valen para todos y los más importantes los primeros es Colombia ok Colombia un equipo buena va a jugar en casa si va a jugar en casa no lo sabemos vamos a ver vamos a ver a mí que me preocupa no es hacer las cuentas a quién tenemos que ganar o no las cuentas tenemos que ganar tenemos que hacer puntos y si no podemos ganar que no vamos perder ese es el punto más importante que me dices mira que más importante Colombia o Paraguay mira más importante Colombia que el primer partido eso y sabes cuando se empieza bien la confianza viene más temprano y la confianza de tomar algunas alteraciones que queremos hacerlas y si lo hacemos con victoria es mejor y si tenemos más confianza más confianza es Paraguay contra Paraguay eso no manejo y no quiero manejar el tema de que mira prefiero una victoria aquí que ahí porque el fútbol no te da así algunas veces te juegas muy bien querías das 20 sitos en la portaria y recibes uno y pierdes un zero claro podemos pensar mira puede ser más fácil no creí que tenemos un partido fácil y por eso algunas veces Venezuela empató con Argentina y ganó a Argentina y después perdeu con una equipa que pensamos que sea la mejor eso el fútbol lo tiene lo que queremos es como te digo tener una forma de rogar que tenemos competencia y capacidad para disputar y ganar pero mira no es solo Venezuela que va a perder algunos partidos todos pierden partidos claro lo que me va inquietar mi mente en este momento es pensar en dos partidos Colombia y Paraguay mira yo no lo sé si eso vamos a rogar yo no lo sé si la fecha de marzo se va a quedar para enero y de septiembre será de septiembre no tenemos en este momento una conclusión que estamos estudiando todos los equipos todos sobre Colombia y Paraguay tenemos todo hecho hecho porque lo tenemos los videos la análisis todo hecho eso lo hicimos porque estábamos aquí tres semanas de rogar y teníamos hecho claro que podemos cambiar porque algunos o dos pueden estar parados pueden estar lesionados pueden estar sin rogar pero es verdad que Colombia y Paraguay no van a rogar más hasta el primer partido claro Paraguay va a rogar el partido antes de rogar con nosotros si se cumple este calendario este programa por eso Esteban te digo en fútbol no es muy fácil estar aquí pensando donde vas a ganar vas a perder más proyectar es ganar a Colombia eso lo quería yo lo quería profe en una entrevista asomó algunos nombres del cuerpo técnico faltaban por definir otros ya tiene compuesto totalmente el cuerpo técnico o faltan algunos nombres todavía los portugueses son completos mira como asistente Nuno Presumo como entrador de porteros Daniel Correa como preparador físico Nuno Batista análisis Vitor Pezeiro y después tenemos más dos tres personas vamos teníamos entrevistas para hacer en Venezuela cuando cuando estamos para hacer las entrevistas tenemos que salir porque la cuarentena en el país sería cerrar y Portugal también cerrar ¿qué perfil buscaba en Venezuela profe? no buscamos personas para ayudar ayudar algunas áreas importantes y también personas que nos pueden aportar un poco de la cultura de las costumbres de la forma de vivir de la forma de sentir de la forma de ver las cosas en Venezuela yo soy portugués y creo que ninguna persona que llega a Venezuela piensa que sabe todo es imposible el primer paso siempre hablo con directivos el segundo paso el primer paso más importante como hablo con corredores y le pregunto como te sientes ahí como te sientes ya como lo ves el entrenamiento como lo ves el partido como lo ves la cualificación como lo crees que podemos cualificar como lo ves cuando perdemos como te sientes cuando ganas como te sientes como las viajes te incomodo o no cuando vas de Europa para Venezuela como se recuperas bien se recuperas mal mira muchas cosas estamos sacando de cada uno y tenemos y en este momento conseguimos tener una una proximidad que nos tiene hablado de muchas cosas y muchas más como hablar que seguro nos van a aportar muchas cosas buenas porque cuando conocer bien importante conocer bien lo que es el fútbol de Venezuela lo que es Venezuela lo que es las ganas de los sueños de la Estadera Mundial y también lo que es cada uno de los jugadores y su familia lo que repercute para él la familia o la gente y más cosas sabemos esto todavía está muy en el aire a lo largo de la conversación pues ha sido constante esto de que todo sigue en el aire a raíz de esta pandemia de COVID-19 sin embargo de cara a un eventual regreso a la competición o en este caso de un eventual arranque de la eliminatoria sudamericana en septiembre ¿cómo ha sido su comunicación con la directiva en cuanto a exigencia de ciertas condiciones mínimas? ¿qué necesitaría José Peseiro para empezar en septiembre? o sea en caso de confirmarse finalmente esa fecha ¿qué necesita José Peseiro para poder trabajar en esos días? o sea ¿qué tipo de garantías está solicitándole o se le están ofreciendo desde la federación y qué exigencias está haciendo usted? ¿qué necesita? muchas cosas que yo he conseguido tener como opinión de gobernadores y ha transmitido al presidente Jesús sobre la 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 ligación la conexión entre los rados y los directivos la logística la ropa las viagens los hoteles las canchas hablamos sobre eso todo hablamos sobre eso todo como cada uno se siente si la federación como como las cosas ha caminhado hasta ahora sobre el problema de si los hoteles son buenos la cancha porque no se puede estar en el mundial y no dar las condiciones mejores para el jugador y sin estar peleando no se puede tener un un sueño un reto tan grande y no se aportar para el jugador las condiciones para hacerlo porque si Argentina y Brasil y los otros dan las condiciones máximas para el jugador de tope mira entonces si nosotros tenemos si no vamos dar para nosotros para nuestros jugadores jugadores que tienen ganas que tienen vontade que me dicen mister Brasil y Argentina algunos jugadores pueden jugar a 70% y jugar nosotros tenemos que jugar a 100% si me mostran ganas si me dicen que el sueño más importante es jugar en equipa nacional y claro que es una equipa que ganan el salario pero jugar en equipa nacional es lo más importante para ellos es un honor es una satisfacción un placer una locura entienden que el fútbol y la victoria de la historia mundial puede unir puede ayudar las personas hasta soportando los problemas que tienen de embargo por ejemplo unir los nuzuelanos dar una satisfacción para todos y eso creo que es importante los tener y las charlas y todo que me están hablando yo hablo con las personas mira es necesario sobre la ropa por ejemplo sobre las canchas sobre la distancia entre el hotel y la cancha de entrenamiento sobre los kilómetros que están ahí todo lo que creo que es sencillo importante y que puede mover algo en la mente de cada uno porque lo que es verdad es que cada vez más hablamos de jugadores que están en clubes con condiciones si vienen para Europa las condiciones logísticas las condiciones de entrenamiento las condiciones de ropa y de todo son muy buenas por eso cuando el jugador va a jugar por la equipa nacional tenemos que garantizar buenas condiciones estamos hablando siempre con Jesús para poder dar las condiciones mejores para nosotros ahora lo que también es verdad mira me gustaría quizá hacer aquí una una imaginación un deserro las ligas creen que si vamos a jugar en septiembre las ligas no empezaron las equipas están entrenando para empezar la liga mira está en mi mente intentar solicitar a los clubes que los jugadores van un poco más temprano por ejemplo para entrenar más días por ser una idea tonta los clubes pueden decir no la FIFA determina cuatro días solo van cuatro días pero puede ser pero también puede ser y está muy en la moda con la pandemia porque también no sabemos si los jugadores en Chile en Argentina en Colombia en Brasil están jugando o no si están entrenando o no eso está todo un poco por eso estamos todos los días manejando tentando saber para construir algo que se después destrói por ahora pensamos puede ser septiembre a Air me decían que el sistema no va a ser estamos en esta instabilidad propia del problema de la pandemia así es hablando de esas consultas con los jugadores bueno supongo que en varias entrevistas le han preguntado y depende de donde le entrevisten le han preguntado sobre la localía y le dicen no que acá que allá que aquello posiblemente la única sede con algo distinto en cuanto a lo geográfico sea Cachamá y de hecho San Vicente le intentó usar por su calor por la humedad como una especie de particularidad como la Pajo Barranquilla pero no no le fue bien al ciclo de San Vicente pero usted hablando con los jugadores si pudiera si hace una encuesta como una votación cuál es la en dónde jugarían ellos en Venezuela mira no voy a decir la votación tenemos mira tenemos de todos de toda la localidad algunos porque le gustan más porque ahí son ciudades más futeboleras otras porque están cerca de su ciudad otras porque tienen afición otras porque la sespa es muy buena otras porque los hoteles son mejores mira tiene una variedad muy grande de respuestas todos y siempre digo mira la primera opción segunda y la tercera entonces mira la primera opción ahí ¿por qué? porque la cancha es muy buena ¿por qué? porque de mi ciudad ¿por qué? la futbolera la futbolera lo sabes Mérida y Táchira San Cristóbal y Mérida y la futbolera Cachamay también porque Cachamay tiene una temperatura tiene un ambiente como te digo un contexto un poco parecido como te dices a otros que también puede perturbar lo oponente mira Puerto de la Cruz muchos Caracas también que gustaron jugar en el último partido de amistad en Caracas me gustaron por la afición me sorprendieron que lo cariño de las personas que gustaron ahí algunos otros no pero como te digo a muchos mira creo que hasta ahora todos los las posibilidades fueron levantadas tengo una lista claro que no te voy a dar a ti perdona nada más voy a dar para 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 el presidente después de hacer la soma porque tiene ahí porque como digo cada uno dice la primera posibilidad segunda y la tercera y voy a dar ahí porque también es importante los jugadores se sentirem bien se sentirem mejor y y y la verdad es que Venezuela tiene buenos estadios algunas canchas no algunas céspedes céspedes no porque algunos miren lo lo estadio muy bonito lo estadio bueno no la céspede no es buena otros la céspede es buena más la logística los hoteles son muy buenos hay una disparidad los estadios son estadios hechos para la copa ¿no? hace años ¿no? 2007 y estadios con personas estadios con para pueden elevar 30.000 40.000 eso no es muchos países en América Latina que tienen esa posibilidad esa capacidad y también lo sabemos que las canchas están mejorando para jugarmos ahí y las céspedes están mejorando también para jugarmos ahí y es fundamental tener buena una césped para jugar y si queremos jugar en casa un partido más asociativo contra por lo menos seis equipos por lo menos queremos tener una césped mejor ese sería su principal requisito para mí la césped la cancha fundamental fundamental después también tener una logística buena y tener una afición tener personas soportando ahí ahora también Venezuela merece el país que ha venido y llega a todos los espacios sería bueno sería bueno si queríamos juntar las condiciones de personas afición una buena cancha una buena logística la buena cancha para entrenar y también la proximidad para los jugadores venidos de Europa no estar ahí gastando mucho en los vuelos y mucho podemos juntar todo creer que sería bueno y claro que seguro que ahora las ciudades quieren siempre vivir un tiempo a jugar de ahí sería bueno ya más o menos contestó la pregunta pero pero quería subrayar esta sabemos que no nos va a decir esa lista de preferencias esa evaluación que usted ha ido haciendo pero usted en lo personal entonces es más de es más un técnico de sedes múltiples de la posibilidad de jugar en varios sitios de Venezuela o ve a la hora de la competición oficial es más un técnico de los que prefieren una sede fija para jugar competición oficial mira yo no conozco la realidad venezolana para te dar una respuesta objetiva claro entiendes claro en Portugal te puedo decir creí tres estádios o cuatro en Portugal que lo sabemos que lo ambiente y las condiciones son muy buenas para la equipa nacional jugar yo no los conozco bien por eso le estoy preguntando a cada uno del jugador y cuando estuve en Caracas después de venir de Margarita era mi intención visitar las condiciones de cada uno de los estadios que proponemos o que podemos proponer para jugar y después también algunas para mí no mucho que tienen aquellas fiestas mira aquí jugamos cuando jugamos ganamos siempre pero es que no es que se pase en Venezuela porque en todos ganamos y perdemos y empatamos pero la simbiose que se puede y después como te digo también todo cuenta todo la afición los fanáticos como se llama ahí los hinchas los hinchas como están ahí porque ahí ayuda mucho ayuda los ahorradores ayuda mucho mira como vivimos aquí en Portugal mira el fútbol sin hinchas las equipas lo factor casa cuando juega Puerto Benfica y el suporte no es lo mismo las equipas pequeñitas no diría que me dares un mes o dos yo visitar hablar con los jugadores ver la situación que hay una disparidad entre los jugadores sobre hay dos o tres estadios que todos hablan todos que no te voy a decir todos ok las opciones y que quizás pasará más por ahí pero me gustaría pienso que alguna vez pudésse llegar a áreas que no no veron el vino tinto y que también contribuyan porque el país es el país y el vino tinto juega por el país y juega por todos no era costumbre jugar en Caracas no era costumbre ¿no? en los últimos tiempos no en los últimos tiempos históricamente en el siglo pasado sí es el más importante históricamente y jugar en Caracas en los últimos partidos amistosos y los jugadores gustaron por ejemplo habrá chance para un par de preguntas más profe ¿hay chance para un par de sí? Esteban sí bueno ya como para aprovechar y ir cerrando conclusiones en cuanto al fútbol que usted propone quería como cerrar estuve cuando lo nombraron a usted viendo muchas muchas entrevistas y con el tiempo para usted ha ido ganando peso la palabra equilibrio en sus entrevistas ¿no? es algo que usted ha ido buscando en su evolución como entrenador es una percepción correcta esta que le hago como usted ha visto esa como usted ve esa palabra equilibrio mira me gusta más ataque 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 me gusta más me gusta más pressionar 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 me gusta más controlar el partido con balón mas equilíbrio es una palabra que viene de un modelo que equipo tiene una forma de rogar que está consistente que está entrenada que está automatizada se podemos hablar así y algo que quiero cambiar y tenemos que hacerlo con equilibrio porque si voy solo porque me gusta jugar en ataque me gusta pressionar y olhar para mí mira me gusta vamos ahí pressionar vamos tener el balón contra Brasil yo estoy desequilibrando la equipo desequilibrando en la cancha y en la cabeza eso quiere dar una imagen para afuera para las personas que están vindo que puede este entrenador tener una 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 forma de rogar diferente mas que se tiene que hacer con equilibrio porque si no vamos perder contra Colombia y contra Paraguay y y después los jugadores no acreditan en las cosas que queremos hacer y perden la confianza de que estábamos haciendo claro al mismo tiempo que lo sabemos que hasta ahora los entrenadores hicieron y bien en Vinutinto porque desarrollaron una equipa que no va a perder 6-0 5-0 contra las equipas como podría acontecer años atrás o 4-0 contra Brasil o Argentina o así que desarrollaron una equipa nacional que cada vez más jugadores están jugando fuera de su país pero sabemos que hasta ahora no conseguimos lo más importante y te digo no lo sé no lo tengo la certeza me quiero convencer que vamos estar tengo la ambición de estar pero no tengo la certeza si vamos estar pero que próximamente en los próximos años Venezuela va a estar si va a continuar los jugadores saliendo para Europa saliendo y cuando juegan en España o otro país cualquier Francia y Portugal y juegan cara a cara van pensando mira estos jugadores son como yo estos son como yo y cuando un jugador que está en Venezuela mira y a la herrera jugando así cara a cara con los otros que va a pensar yo también lo consigo eso es lo más importante de una equipo y de un jugador y de un estilo y de un país es sentir que puede estar unido con los otros para después no estar con miedo de rogar con miedo de hacer las cosas con miedo de tener el balón por ventura no tener el balón como perder el balón ¿por qué? porque la confianza no es lo mismo y quiero que la salida de los jugadores para otros continentes tener el mejor jugador en MLS como fue Rodolfo Martínez tener jugadores jugando en Europa y cada vez más claro que no están jugando en mejores equipas del mundo pero alguna vez les van ligar pero tienen muchos jugadores que están jugando y están experimentando ligas que les va a dar como les digo confianza autoestima y ese se va a conectar con todos los amigos que tienen y con todos que están en equipa nacional y con todos que están en país jugando en la Liga que tienen solo 5 años la Liga de Venezuela tiene solo 5 años creo que es para ir cerrando hablando de la Liga como concepto comercial usted que ha tenido experiencia en Real Madrid en Sporting en los grandes de de Portugal aquí ha existido en algún momento utilizo un discurso César Farías que decía que no teníamos jugadores de élite que eso era un impedimento para ir al Mundial a veces no veíamos la cara pero Bolivia tampoco tuvo jugadores de élite y fue a Estados Unidos 94 pero está ese concepto rondando que no hay jugadores de élite que si hay porque quizás no venga un jugador en Real Madrid que porque no ve un jugador en no sé dónde usted que si ha estado merodeando esas grandes ligas y ha logrado establecerse como técnico ve jugadores de élite ve jugadores técnicos para de grandísimo nivel o todavía hay que seguir trabajando un poco más no por ahora cree que la fuerza de Benutinto será lo colectivo más que todo lo colectivo claro que tiene jugadores más experientes jugadores con experiencia europea muy grande estamos a hablar de los capitanes Salomón Salomón Rosales y más y más de Europa José también ahí que tiene jugadores con más experiencia pero lo más importante es lo colectivo ok y no me quiero olvidar de jugadores que tenemos muchos ahí también tienen experiencia mira otros jugadores que tienen experiencia que tienen maturidad y que están jugando en buenas ligas y por eso te digo que lo más importante en este momento era el colectivo no individual el colectivo pero no estamos muy muy distantes de tener jugadores musulmanos en equipos muy grandes no estamos muy distantes es un proceso es un proceso creo que hace 10 años estamos más longe más largo más distante más distante en este momento queremos estamos más no sé cuándo mas muy mira Arango ha marcado una posición en Europa fuerte como sabes claro que no ha jugado ahí pero ha mostrado que Salomón también llegó ahí Barcelona Real Madrid pero ha jugado en equipas buenas pero si quieres decir élite y jugar en las mejores equipas de la Liga de las mejores Italia España Francia Inglaterra yo creo que en los próximos 5 o 10 años puede acontecer puede acontecer no tiene que acontecer bueno Esteban creo que agradecemos al profe su tiempo muy agradecido de verdad por atendernos en conexión goleadora al profesor José Peseiro y bueno por esta entrevista en la que en la que repasamos un poco lo que él busca con la Vino Tinto pero también analizamos este escenario tan complicado en el que le ha tocado asumir las riendas del equipo quiero agradecer también un abrazo para todos escucharon un abrazo también para todos que que trabajaron en Vino Tinto en equipo nacional en fútbol lunes en la formación todos que hasta ahora trabajaron para poner en fútbol ese camino eso eso es importante lo conectar diciendo que queremos contribuir para dar un pasito más ayudar con nuestra experiencia ahora muy fácil mira la federación me tiene sugerido muchas entrevistas es muy fácil hablar y muy fácil hablar cuando se pierde y como hasta ahora no perdemos un partido está muy fácil hablar cuando perdemos será peor por eso te digo mira que más importante que las charlas las entrevistas que estamos dando y que en el fondo creo que tengo que dar una como te digo no tengo cerrado tengo hablado las cosas menos sencillas con con liberdad con coraje sin miedo de decir las cosas que quiero para nuestro equipo podiendo até poner los oponentes un poco cuando digo queremos presionar alto mira estoy abriendo un poco nuestro juego sin problemas de hacer pero sabiendo que lo más importante será cuando vamos a la cancha entrenar y vamos a la cancha para ganar eso es más importante que las entrevistas que estamos dando claro que con la pandemia ustedes tenían más necesidad de tener alguien hablando de fútbol y hablando con el entrenador de equipo nacional siempre es bueno para mí también un abrazo para todos y que todos podemos hacer piña 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 una gran piña para todos de los velanos para este grande reto que será la pelea por estar en mundial en Qatar sí seguro que es así bueno esperamos verlo por acá pronto abrazo fuerte para todos muchas gracias gracias por todo gracias 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 gracias